¿Por qué no consideras la especie que se está ionizando, la especie quírica, el compuesto o molécula? Si yo pongo Na2SO4 y lo pongo en agua, lo pongo en agua a un litro de solución en agua, esto se va a disociar y me va a dar lugar a dos iones, a dos tipos de iones, los iones sodio y los iones sulfato. Como la unión del sodio al sulfato es a través de los oxígenos, los enlaces a la forma que están enlazados a los odios con el resto de la molécula, es que vamos a meter la pata, S-O-N-A-O-N-A-O-O. Los enlaces a la forma que están enlazados a los odios con el resto de la molécula es a través de los oxígenos. Hay dos enlaces, perdón, sodio-oxígeno. Sodio-oxígeno, el oxígeno es más radioactivo que el sodio, mucho más de 1.7 la diferencia de radioactividades. Estos dos enlaces son más iónicos, de hecho el compuesto es iónico. Los pistales de sulfato de sodio también son iónicos. Y también si los calentamos no se van a juntar fácilmente. Pero si el problema va a pasar lo mismo que acá. Los enlaces se rompen, teolíticamente, los enlaces de oxígeno-sodio, y me quedan dos cationes sodio y un cation sulfato con dos cargos negativos. Bueno, normalmente lo escribimos al revés. Hay dos formas de escribir, las más comunes. No quiere decir que esto no esté bien. Pero es un poco común. Lo más común es hacerlo así. Probablemente se confundir. Igual a que... No. Entonces dibujar son dos signos negativos. Son dos electrones, por modo de los ojos. O dos menos. Porque de otra manera parece que estamos con más dos. Es dos menos. Menos dos. Es si o cuatro menos dos que estamos prestando. Son dos cargos negativos. Unos dos cargos negativos. Si una cosa de sulfato bienes. Así es. N, A, 2, S, O, 4. De nada. No morado. Pero ¿cuántos? En cuanto a un agua, ¿cuántas partículas tengo de sodio? Dos. T, S. Dos de sodio y una de sulfato. O sea, cada mol de sulfato de sodio le va a dar dos moles de sodio y una mol de sulfato. Y aquí vamos a llegar a algo que ya vieron ustedes en Química General, que fue hace tantos años que ya no se acuerdan. Vayan a aceptar los apuntes a que nos rebote de la basura, esperen que no haya pasado el camino por Epa. Entonces, aquí lo que tenemos son tres partículas disueltas en agua, provenientes de una mol de sulfato de sodio. Por lo que habría una mol de sulfatos. ¿Y cuántos moles de sodio? Dos moles de sodio. Entonces, eso me va a llevar a que tenga yo dos moles más una mol. Tres moles de partículas disueltas. O una solución tres osmolar. Una solución uno molar de sulfato de sodio me va a producir una solución tres osmolar. Hace antes preguntaba yo, ¿cómo le hago para el microgrudo de sodio tener el equivalente a esta solución de glucosa uno molar en cuanto a partículas disueltas de uno osmolar? ¿Cómo le hago? ¿Cuánto producto debo poner en el litro de solución para tener una solución? Uno osmolar con producto de sodio. No es de X, es con producto de sodio. Entonces, yo voy a poner nada más, si una mol de cloruro de sodio me da dos moles disueltos porque es una mol de cloruros más una mol de sodios, yo simplemente pongo la mitad. Si yo pongo 26.5 gramos, 28, no, 29, 58 entre dos me da 29.5. 29.5 gramos de cloruro de sodio en un litro de solución, 29.5 gramos de LACL en 0.5 litros de solución, me va a dar una solución uno osmolar, me va a dar, como hay la mitad de la masa, hay la mitad de sodio y la mitad de cloruros. Hay media mol de cloruros y media mol de sodios. Voy a poner 0.5. Molar o molestes. Vamos a ponerle cuál es. Bueno, es una ensalza única, molada. De cloruros más 0.5 molar de sodios, y esto me va a dar, ojo, no es una, por eso no hay un signo de igual, es una flecha que me lleva al resultado. Uno osmolar de sodios. ¿Cómo puedo hacer para atender esta misma concentración de solutos si uso el resultado de sólido? Un tercio. No sé si ponemos en fracciones, un tercio de moles de Na2SO4. No, no sé si ponemos en fracciones. No, dije uno. Son dos tercios, entonces tendría dos. La tercera parte de esto. No, son dos tercios. Si no se hace así. Sulfato de sólido. Dos, sería un tercio de mol. Me va a dar esto me va a producir un tercio de hecho dos veces dos tercios de mol de sodio porque me va a dar dos un tercio más un tercio más un tercio de sulfatos y me va a dar entonces uno osmolar y solos. Es una consecuencia de que las cosas se hizo así donde además resulta que hay características de las si no nos da tiempo hoy lo vamos a continuar en la próxima semana. Y esto se parece a que ya vieron y les digo recuerdan las unidades de concentración normales por ejemplo una solución 1 normal ¿cómo va a una solución 1 normal de ácido sulfúrico H2SO4? ¿Cómo la preparan? 96 bueno esa es 96 o tienes 96 gramos de eso que hay varios detalles primero esto es líquido entonces necesito conocer la densidad para poder saber cuánta masa necesito pero ¿cuántas moles de ácido sulfúrico debes poner en el vitro de solución para tener uno normal? ¿cuántas moles? sí porque en este caso la concentración no es de toda la molécula y tampoco es de los dos conjuntos de partículas organizadas si eso se mete en agua se disocia por aquí serían sólidos hidrógenos en partes óvios en el haces muy polar no es biótico por si es muy polar tan polar que cuando lo pueden se colorece todavía más y entonces el sulfato de hidrógeno el sulfato de hidrógeno pierde los hidrógenos o dona los hidrógenos como es un compuesto que dona hidrógenos y es un ordenador de hidrógenos cabe dentro de la definición de roste de hidrógeno y de hidrógeno que es un aceite por eso que hace lo que decimos a Sergio Furing por leer químicamente el sulfato de hidrógeno como es el sulfato de hidrógeno y el sulfato de hidrógeno el sulfato de hidrógeno como dona hidrógenos hasta dos hidrógenos por cada mol es acero sulfúrico aún así si se disocia si dona completamente los dos protones cada vez una mol una mol de acero sulfúrico o de sulfato de hidrógeno estaría donando dos moles de hidrógenos como el el sulfato de sodio dona dos moles de sodio más me queda una mol de sodio de sulfatos tengo entonces en ácido sulfúrico cuando se disocia yo tengo tres partículas tres si disocia una mol voy a tener tres moles de partículas dos moles de hidrógeno y una mol de sulfato pero como para la concentración de ácido me interesa no toda la molécula sino solamente los protones me interesa la concentración de esto un álbum de sulfato de hidrógeno o acero sulfúrico mata dos moles de hidrógeno de partículas entonces cuando yo quiero preparar una solución de ácido con acero sulfúrico me necesito tomar la mitad de moles de formador de protones en este caso la solución sulfúrica pero si a mí lo que me interesa es la concentración no de hidrógenos o protones sino de todos los recursos debo también considerar esto entonces debería ser equivalente a lo físico para el proceso de hidrógeno finalmente esto un amor de sulfato de hidrógeno o acero sulfúrico es equivalente a un amor un amor de esto es equivalente a dos moles de protones dos moles de partículas enércidas positivas dos moles de cationes esto me debe adaptar a otra unidad de concentración que son la equivalentes que se arregla como e u esto es importante porque en el caso de las soluciones electrónicas a veces me interesa saber cuánto tengo de unión en particular yo puse sales en el agua y se disociaba bueno cuántos sodios hay cuál es la concentración de sodio o cuál es la concentración de cloruro o cuál es la concentración de sulfatos o cuál es la concentración de sodios en si usas sulfato de sodio en ese caso la unidad de concentración es la equivalente la equivalente vamos es igual a la solución a la unidad normal pero la normal solamente es para los protones o para los hidroxidos en el caso de anílpes sólo para esas dos especies químicas se utiliza la unidad de concentración normal sólo para protones y hidroxidos los protones tienen carga positiva los hidroxidos tienen carga negativa pero no son los únicos dióndices que se pueden sobrevendular están los sodios los sulfatos los poluros los calcios cualquier cosa que se pueda realizar cualquier cosa que se pueda tener la carga positiva se puede sobrevendular y es importante saberlo cómo saber cuál es su concentración uso el mismo razonamiento que uso para los ácidos para las bases pero no lo indico en vegetaciones normales por ejemplo yo no hablo de una concentración uno normal de sodio a partir de una concentración de una solución de sulfato de sodio no hablo de uno equivalente de sodio en una solución tengo un equivalente o de sodio hay que más no sé no me interesa yo quiero saber cuánto sodio hay en concentración mola y hay un equivalente mola un equivalente ¿cómo preparo una solución de equivalente un equivalente mola de sodio o de sodio cuánto de sodio tengo que poner en un litro de solución para una solución uno un equivalente ¿cuántas mola es de probo de sodio de sodio una mol una mol va a ser el único equivalente que está una mol una mol de probo de sodio equivale solamente al sodio si yo quiero hacer la misma solución pero con sulfato de sodio mediano punto cinco mola como lo dices por acá en el caso del probo pero aquí ya se hicieron buenos yo también el hecho es que cuando indicamos la concentración de materia debemos ser muy específicos si es una especie química general en particular usamos entidades molares o molales dependiendo de la relación más a volumen o más a peso de soluto si nos referimos a la totalidad de solutos usaremos la concentración nos morra si estamos trabajando o estamos pensados en ácidos y bases normal si es cualquier especie que se ionice que esté ionizada cualquier electrolito de solución será la solución la unidad de clave también también es correcto hasta aquí espero que no se hayan hecho tantas bolas como yo si me lo pueden explicar mejor porque el mío me entendí se los agradeceré después si hay dudas pregunten hay otro aspecto que surge de algo que mencioné hace rato y no le dio mucha importancia pero ahorita se lleva esa importancia voy a borrar que voy a regresar al viejo ejemplo del truco de sodio el truco de sodio ya vemos que el peso es 58 gramos porque son 58 gramos una bol de truco de sodio porque el sodio pesa 23 dijimos y el cloro pesa 35 el peso molecular del sodio es 23 gramos por mol y el peso molecular del cloro no del cloro pero no de cloro porque el cloro tendría un electrón de más el sodio positivo tendría un electrón de menos que no pesa nada pero no está es 35 gramos por mol hay pero el punto de formación que se puede estimar o conseguir a partir de estos valores de masa en este caso además sabemos que en el caso del cloro el sodio tiene diferente peso atómico pero también por lo tanto tiene diferente número atómico como tienen diferente número atómico tienen diferente número de electrones orbitales y de hecho tienen diferentes números orbitales también y si imaginamos con el modelo de Bohr nada más para fines del concepto el modelo de Bohr ¿recuerán cuál es? es más ¿cómo hace un átomo cuando eructa? boah ¿y cómo hace un electrón cuando cae? plank son chistes cuánticos no son cuentos no cuantos son cuentos cuánticos si no se me adueven son cuentos chistes tonos es viernes por la tarde imagínense yo me estoy durmiendo no me cuentan un chiste imagínense ok imaginando el modelo de Bohr tomando como vas un modelo de Bohr el hidrógeno sería un protón y un electrón el querido serían los protones y los electrones el hidrógeno 3 y 3 además este ya tiene que estar en otro hospital dije modelo de Bohr o sea a veces de circulitos ¿cuál sigue? Bohr ¿sí? 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 Beril suena como canción entonces sí nos va a olvidar mi teoría tendríamos entonces ya cuatro electrones luego sigue hacia el bordo tendríamos cinco protones y cinco electrones luego sería el carbono ese amado por los biólogos ¿qué está pasando con el ya no la masa está aumentando aumentó de uno hasta seis seis punto y algo en el bordo pero también ha aumentado ¿qué? el volumen vamos a hablar del volumen imaginemos que son esféricos estos serían unas quedas dos círculos tendrían una distancia desde el centro hasta la orilla que podría atravesar el diámetro y la mitad sería el radio que sería el radio radioatómico o atómico el exonante no le digo que no me lo mencionas porque ¿qué sucede? imaginemos que este átomo cualquiera que sea carbono supuestamente se convierte en algo que os andré mucho más lo ven mucho en química orgánica que se produce en algunos mecanismos de reacción y en carbocatión ¿cuándo un carbón se convierte en carbocatión? carbocatión ¿cuándo pierde un electrón? si pierde un electrón pues disminuye un poquito la masa y disminuye un poquito el radio imaginemos por el contrario ahora que se convierte carbónión es potible no son los carbóniones ¿qué le pasa a un carbónión? ¿por qué es carbónión? porque ahora ha ganado un electrón el cual debe estar en otro orbital por cierto no que el carbón no tendría nada más un orbital 1s 1 2s y 3 orbitales p bueno puede ganar el electrón porque hay el orbital finalmente es un espacio o una región donde es probable encontrar electrones es una región potencial por eso puede entrar donde puede haber un electrón por eso es potencial en el modelo de Bohr que no es el modelo más preciso para explicar la estructura el modelo derivado es el pódice el modelo autotónico actual explica perfectamente los cambios conformacionales los cambios en la comunidad de los orbitales por qué puede entrar un metro de hecho por eso también forma enlaces pero el modelo de Bohr sería entonces concebible estimar que cuando un átomo gana un electrón y se convierte en anión aumenta su masa y debe aumentar su volumen y por lo tanto su radio por eso es que el radio iónico de los átomos es diferente al radio automático y como un átomo puede perder uno, dos o m electrones y convertirse en catión monovalente divalente trivalente con una, dos, tres cargas positivas o el caso opuesto un átomo para tener lo que es un átomo molecular un átomo puede tener una, dos, tres cargas negativas ganar uno, dos o tres electrones el radio iónico de cada ion diferente será diferente el radio y eso vamos a volver a este concepto cuando estemos viendo la ionización de átomos en el tema de la estereoscopía tiene implicaciones muy importantes esta modificación de la estructura de los átomos o los cambios que vemos nos pueden dar información sobre el cambio de la estructura volumen de los átomos esto porque es importante porque finalmente en el caso del cloro el cloro es más grande que el sodio como sugiere la diferencia en bases el cloro por eso yo lo comparaba con una sandía mientras que el sodio y más cuando está ionizado ¿qué pasa con el radio tónico del sodio cuando se ioniza? cuando se transforma en bio en sodio en este ¿qué pasa con su radio tónico? disminuye el radio iónico el radio iónico del sodio es menor que el radio tónico del sodio ¿y qué pasará entonces con el radio tónico del cloro? cuando se convierte en cloro es mayor el radio iónico del tónico es mayor que el radio tónico del cloro esto tiene implicaciones importantes en el comportamiento de la materia cuando esos diotes en particular entran en solución o seguir suerte o seguir suerte con el radio o seguir suerte con el radio Gracias.